Muy buenos días, 38 provincias a esta hora ya en alerta a través de la Agencia Estatal de Meteorología por vientos muy fuertes y lluvias que prometen ser intensas especialmente en áreas del centro y mitad oeste peninsular. Rachas de viento que incluso en Acoruña a esta hora ya están superando los 120 kilómetros por hora. El responsable de esta situación tan inestable que nos espera la jornada de hoy es esta fuerte perturbación que se aproxima por el Atlántico y que además nos va enviando estos sistemas frontales que como decimos en tan solo unas horas comenzarán a dejar esas lluvias. Empezarán sobre todo a afectar a lo que es la comunidad gallega en el nordeste, serán intensas en Pontevedra, en Acoruña, también a lo largo de las próximas horas extendiéndose al resto de la comunidad y ya de cara a mitad de la jornada pues también comenzarían a darse en gran parte de Castilla y León. Serán más débiles sobre todo en el litoral del Cantábrico y además por cierto que esos vientos de componente sur, como decimos, vientos intensos, van a favorecer que las temperaturas en esta zona, las máximas sean ligeramente más altas, lluvias más débiles cuanto más hacia el oeste, pero sí que serán algo más intensas en la cara sur de los sistemas montañosos. En el nordeste por la mañana situación bastante tranquila y a década a la tarde ese sistema frontal también comenzaría a barrer esta zona, dejando lluvias más intensas hacia la cara sur de las áreas pirenaicas, en Cataluña también adentrándose y esas temperaturas que apenas experimentan cambios significativos. No esperamos sin embargo lluvias hacia el litoral de la comunidad valenciana, murciana y tampoco en Baleares, aquí lo haremos tan solo de cielos bastante cubiertos. En el centro y sur peninsular de cara a la tarde esas lluvias también barrerán áreas de Madrid, de Castilla-La Mancha, precaución en gran parte de Extremadura, Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla, Cádiz con lluvias bastante intensas de cara a la tarde y sin embargo algo más débiles en el resto de la comunidad andaluza y Canarias permanece al margen de esta situación con cielos bastante despejados y temperaturas aún por encima de los 20 grados. Ya lo vengo, en situación bastante complicada sobre todo hacia el centro y oeste peninsular. Atención además al viento.